Hola, ¿qué tal amigos de Mexicanos por España? Les saluda una vez más Carla Medina con la cápsula de marketing, redes sociales y tecnología. En mi cápsula del día de hoy te voy a decir cómo diferenciar una noticia real de una publicidad. Y es que muchas veces cuando visitamos los sitios de noticias, estamos leyendo tranquilamente un artículo de nuestro interés. Y vemos a un lado o en un pop-up o tal vez en la parte superior que aparecen otro tipo de noticias. A simple vista aparecen noticias normales, como si fuera una noticia más del sitio web que visitamos. Pero si nos damos cuenta y ponemos mucha atención, podemos ver cómo en general contienen titulares muy escandalosos o que nos causan muchísima curiosidad. Te voy a poner un ejemplo. Hay algunos infomerciales disfrazados de noticias en sitios que te prometen informar acerca de que esta persona ganó 100.000 euros desde casa durante el confinamiento. Cosas así por el estilo. Cuando haces clic y entras a ver esta noticia, no te percatas de que es una publicidad, porque está muy bien disfrazada como una noticia nativa. Pero no te preocupes, porque ahora te voy a dar algunas claves para diferenciar las noticias reales de las falsas que son en realidad anuncios y que así te olvides de caer en algún tipo de estafa o en algún sitio que pueda traerte algún virus que dañe tu computadora o teléfono. La primera y la más sencilla forma de reconocer un artículo publicitario de uno real es simplemente buscar si hay alguna señal que diga pagado o patrocinado. Muchas veces los medios más honestos te lo ponen de una manera clara al principio del artículo, pero esto no sucede en todos los sitios. Así que busca por ahí, tal vez en letras casi transparentes o muy pequeñitas, si por algún lado dice patrocinado, pagado o presentado por X empresa. Otra forma de distinguirlos es ver quién es el autor del artículo. ¿Quién redactó la historia que estás leyendo? Un reportero, claro que puede escribir un artículo sobre una marca, pero nunca escribirá una publicación promocional hablándote de todas las maravillas de una única empresa. Mira el autor del artículo y si dice algo como staff o el autor es la misma empresa de la que se habla, pues no tengas dudas, estás ante un artículo que es una publicidad. Otra forma es ver si en el artículo hay enlaces al sitio de una empresa. Si el artículo está lleno de diferentes palabras que al hacer clic sobre ellas te llevan a determinado sitio web, no cabe duda que estás enfrente de un artículo promocionado. No es una noticia real y debes tener cuidado porque esta noticia está redactada de una manera en la cual intenta venderte una idea subjetiva y no es parte del arsenal de noticias reales que sueles leer. Hasta aquí mi cápsula del día de hoy. Espero que les haya gustado. Ahora volvemos a Parina con Antonio Muñiz y más de Mexicanos por España. Hasta luego.